A Mónica Abaca la conocemos, hace ya un tiempo que hemos empezado a pasar parte de sus producciones, es una artista excelente, en este caso nos cuenta de un proyecto audiovisual que se llama Magia y que reúne a distintas artes en esto que es una producción maravillosa. Hablamos con quienes llevan adelante este proyecto y vamos a ver el tráiler de lo que va a ser este video, esta producción artística audiovisual, Magia. Hola Luis, bueno muchas gracias por la invitación a participar en tu programa, es un placer siempre compartir con ustedes y con toda la audiencia las nuevas creaciones que generamos desde Vudú Artes Producciones. En este caso vamos a contarles un poco sobre Magia en Pandemia, que se trata de un video que nuclea el trabajo artístico de cuatro mujeres de Punilla Sur. Yvonne Henao, música, compositora, Mónica Sartori, actriz, ¿quién les habla? Clara Torossi, bailarina y ¿quién les habla? Monia Abaca, música también. La idea fue que cada una de nosotras llevara a cabo su idea creativa acompañándonos mutuamente en estos tiempos difíciles para la creación para lograr una realización, llegar digamos a la realización final de cada idea de cada una de nosotras. En mi caso, yo trabajé con el tema de la felicidad en las mujeres, ¿qué es lo que nos trae felicidad a las mujeres? Por eso mi obra se llama Instantes de Felicidad. Hice una indagación interna, primero, eso dio lugar a una música para piano, y también hice extensiva esta pregunta a otras mujeres de diferentes lugares, características, situaciones y siento que se empezó a dar una acción artística colectiva que trajo un intercambio muy rico, muy enriquecedor para todas con respecto a qué nos trae felicidad a estas mujeres reales que somos. Luego la obra se fue armando con esos relatos, Monia empezó a ponerles la voz y el cuerpo. Participó muchas personas, muchas mujeres, digamos, acudieron a esta propuesta. Tuvimos que seleccionar, secuenciar, porque había temas que se repetían, algunas cosas que no y que eran muy interesantes, depositaron en nosotras mucha confianza, mucha intimidad. No era precisamente un texto teatral el que me tocaba interpretar, no era ficción. Si tuviéramos que poner un pequeño texto sería, esta obra está basada en hechos reales y así es, porque había que ponerle el texto, la palabra y el cuerpo a los relatos y a las confesiones de amigas, de vecinas, de participantes de nuestros talleres, de diversas edades, desde una niña hasta una persona mayor. Y era un compromiso fuerte para mí, efectivamente. Así que traté de hacerlo con el respeto y el amor profundo que me llegó. Así que eso fue una experiencia, aparte de hermosa, nueva, completamente nueva para mí como actriz. Y puse y di lo mejor. Así que, bueno, espero que a través del video pueda llegar a todos, a todes, las confesiones, los testimonios de qué nos hace felices a las mujeres dentro de este marco de pandemia, dentro de esos espacios chiquitos, de esos pequeños universos que a veces son tan grandes. El otro tema que se incluye en el video es el de Ivonne Henao, que se llama Reunión por Zoom, Reunión por Meet, y trabaja justamente con esta dualidad que nos trae en primer plano la pandemia, que es la conexión y la desconexión. O sea, trabaja con esas dos, digamos, sensaciones que estamos teniendo todes. Y, bueno, esto da lugar a una música que fuimos trabajando, que se grabó, y luego una edición con imágenes. Hay partes en las que participa Clara, la bailarina, y otras partes con fotografías. Y con respecto al tema de la magia, ¿por qué magia en pandemia? Bueno, porque realmente para seguir creando en pandemia hay que ser un poco magas. O mucho. No solamente hacerlo con los recursos de la distancia, de juntarnos de a uno, de crear espacios reales, construir un invernadero, construir lugares donde el aire esté cruzado, sino en el campo, con este frío tan tremendo que nos ha tocado, este invierno crudo. Así que, por encima de todo eso, el arte sigue. Porque creemos que el arte debería ser una actividad esencial. Lo es. Porque el emocional del pueblo está lastimado con la pandemia. Por eso los artistas tenemos que seguir para adelante. Por eso. Gracias. Y esperamos que les guste. Primero todo es oscuro, el pulso se me acelera. Me pregunto cómo será la conexión. ¿Cuánto dará mi conexión? Espera, recuerda. Recuerda la conexión o la desconexión. Gracias. 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 Gracias.